Las celebraciones de esta semana en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, Misa Solemne del Miércoles de Ceniza, una invitación a multiplicar nuestra escucha de la Palabra de Dios a los demás y a nosotros mismos. El domingo 11 de febrero, un grupo de religiosos y religiosas se reunieron en la capilla de los frailes capuchinos en Jerusalén para la celebración especial del Año Nuevo Lunar, la oración por la paz en la fiesta de San Marón. Fundación Homo Viator Portadores de la Esperanza La Fundación Homo Viator, santeobaldo de la diócesis de Vicenza, peregrina a la Iglesia Madre de Jerusalén. El tema del viaje, ser artesanos de la paz compartiendo. El origen de la procesión diaria al Santo Sepulcro Durante la cuaresma les ofrecemos una serie de cuatro episodios sobre la procesión diaria al Santo Sepulcro, comenzando por la historia y su significado teológico. Frente a la tumba vacía, a las seis y media de la mañana, los frailes de la Comunidad del Santo Sepulcro celebraron la apertura del tiempo litúrgico de cuaresma, con la misa solemne del Miércoles de Ceniza. Fray Estefan Milovich, presidente del Santo Sepulcro, presidió la celebración, que contó con la participación de algunos cristianos locales que llegaron hasta la Basílica. En la homilía de don Paolo Pesina, sacerdote de la diócesis de Novara, los fieles fueron invitados a entrar en un tiempo que va más allá de las privaciones, que se abre a una experiencia de verdadera transformación de vida, como Jesús mostró a sus discípulos en el Monte de la Transfiguración. En el imaginario de la gente, la cuaresma parece un tiempo triste de renuncia y todo lo demás. Esta no es la cara real. Es un rostro real, pero no completo y lleno de cuaresma, porque puede transfigurarse. Y la misma cuaresma quiere presentarse ante nosotros con un rostro nuevo. Nos rendimos, pero no nos detenemos en ello. Hay una cara diferente y mucho más plena, que es la de multiplicar. Una invitación a multiplicar la escucha de la palabra de Dios, el silencio y por tanto la escucha sincera de nosotros mismos, así como la atención hacia los demás compuesta por buenos gestos y palabras. Entonces, ¿para qué sirve toda esta multiplicación? Sirve para contribuir estrictamente a realizar lo que el Señor espera de nosotros, que es nuestra conversión y que nunca logramos agradar al Señor, porque nunca lo conseguimos. Y espero que viviendo así, multiplicando todas estas acciones, pueda ayudar a convertirnos. Y por eso, la invitación a vivir la cuaresma a la manera de Dios, como Él quiere. Para usar un término, un gergo familiar, a la manera de Dios, como Dios piensa. Después de la humilía, las cenizas fueron bendecidas y colocadas sobre la cabeza de los participantes. Signo de penitencia con el que todo cristiano se compromete de manera particular a vivir un tiempo de conversión y de lucha contra el espíritu del mal. Y desde aquí, desde el Santo Sepulcro, iluminados por la palabra de Dios y fortalecidos con el pan eucarístico, podemos dejarnos atraer con el corazón abierto al banquete pascual que el Padre prepara para sus hijos. El domingo 11 de febrero, un grupo de religiosos y religiosas se reunieron en la capilla de los frailes capuchinos en Jerusalén para una celebración especial, el Año Nuevo Lunar Chino. La celebración estuvo presidida por Monseñor Adolfo Tito Illana, nuncio apostólico en Israel y delegado apostólico para Jerusalén. Junto a él, sacerdotes y religiosos de las distintas congregaciones presentes en Tierra Santa. Aquí hay un grupo de unas ocho nacionalidades, gente de diferentes países. Lo primero que me gustaría decir es que la llegada de trabajadores inmigrantes o misioneros ha revitalizado a la Iglesia en Tierra Santa. Siempre decimos que Tierra Santa es un testimonio vivo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué hemos celebrado este Año Nuevo Lunar? Algunos dirán que es el Año Nuevo Chino, algunos dirían que es el Año Nuevo Vietnamita, pero es el Año Nuevo Lunar. En realidad, como decía, este acontecimiento tiene más que ver con la primavera. Estamos a punto de entrar en la primavera y esto no anula ni resta importancia al nuevo año que comenzó en enero. En la celebración también se realiza la distribución de un fruto en un sobre rojo y como símbolo especial. Hoy regalamos un fruto para simbolizar esto, algo que Dios nos ha dado. Cuando te dan este sobrecito, el sobre rojo es un regalo, pero es también como darte el comienzo de una nueva vida. Así empiezas algo, empiezas como si fueras un granjero. Te daría algo para llenar el terreno. Lo mismo ocurre con la noche vieja. Este es el significado. Nos reunimos, celebramos juntos y compartimos un buen vino. Damos gracias a Dios que nos ha bendecido. Te bendecimos cada día, Señor. Déjanos reconocer siempre que estás con nosotros. Esto es lo que nos dijo. Hoy no se trata solo de pensar en nosotros mismos, sino en Dios que nunca nos olvida. Gracias a Dios tenemos un nuevo día, un nuevo día del año, que comienza con la primera lectura del libro del Éxodo, del Pueblo de Dios, que hemos leído antes. Celebraremos este evento en familia, con nuestros seres queridos y sobre todo junto a los pobres, que es lo más importante. Al final de la celebración, un agradecimiento por parte de Fray Lionel por el hermoso momento de celebración. La misa fue presidida por Monseñor Musalha, colbispo de la archieparquía católica maronita de Haifa y Tierra Santa, y concelebrada por el delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Monseñor Adolfo Tito Illana. Monseñor Yasinto Bulos Marcuzo, el abazobispo greco-ortodoxo de Sabastia, Monseñor Atalá Jana y muchos sacerdotes. También estuvieron presentes religiosos y religiosas de diferentes congregaciones, así como una multitud de fieles. San Marón es grande en la libertad de los hijos de Dios. Se entregó completamente a Dios y no estuvo atado a nada en el mundo. El Señor Jesús actuó de esta manera, revelándonos que no somos esclavos, sino hijos de Dios. San Marón vivió en el siglo IV y fue famoso por su actividad misionera, los milagros que realizó y transmitir su espiritualidad monástica. Nosotros, sus hijos, tenemos la responsabilidad de difundir este mensaje al mundo entero, para enseñar que las luchas, los conflictos y las guerras no construyen, sino que destruyen y no producen resultados positivos. Debemos volver a la voz de la razón, de la conciencia y de Dios que está en nosotros y nos da. En su sermón, el obispo al-Haco afirmó que San Marón atrajo a muchos monjes a la iglesia y que los maronitas están dispuestos a coexistir con las diferentes iglesias cristianas y también con los musulmanes. Hoy rezamos también por el Líbano, ya que los maronitas están profundamente vinculados al Líbano. El patriarca Duy, que será beatificado en agosto, fundó el Gran Líbano sobre la base de la iglesia maronita. La iglesia estaba llena de gente celebrando el día de San Marón, que es muy especial entre los cristianos locales. Soy maronita y desde pequeño celebramos a San Marón todos los años y esperamos que este año nos conceda el fin de la guerra y la injusticia en esta región en particular. Este año ha sido único porque la iglesia ha recibido una reliquia de San Marón, una parte de su cráneo, y una reliquia de San Charbel, una gota de su sangre. Hay pruebas de Roma de que lo que obtuvimos de la ciudad de Foligno es efectivamente un fragmento de la cabeza de San Marón. Pidamos a Dios que esta reliquia nos bendiga a todos y traiga la paz a Tierra Santa, al Líbano y a todas las naciones que deseen la paz. Al final de la misa, los celebrantes se dirigieron al salón de la iglesia para intercambiar saludos y recibir hospitalidad en un ambiente de fraternidad y amor. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a los padres responsables de este monasterio, al padre Antoine Douai, a todos los feligreses y a todos los que participan con nosotros de las iglesias católica y ortodoxa. Pedimos a Dios que nos conceda la paz por intercesión de San Marón, especialmente en esta tierra atormentada, tierra santa que ha visto conflictos desde siglos antes de Cristo hasta nuestros días. Del 9 al 12 de febrero, los miembros de la Fundación Homo Viator Santeobaldo, de la diócesis de Vicenza, predigrinaron a la Iglesia Madre de Jerusalén. El tema del viaje, ser artesanos de la paz en el compartir. ¿Por qué hemos comprendido desde hace mucho tiempo que nuestras iglesias no pueden vivir sin la Iglesia de Jerusalén? Porque queremos estar con Jesús y con su comunidad, en su oración, en su sufrimiento, en su sacrificio, en su espíritu de compartir, de compasión, ante las lágrimas de todos los pueblos de hoy. Pocos días, pero llenos de encuentros y de compartir, los peregrinos recibidos por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, visitaron también el Estudium Biblicum Franciscanum, para compartir las alegrías y los desafíos de este tiempo. La Fundación Homo Viator coordina una serie de actividades, entre ellas las peregrinaciones a Tierra Santa, con un método particular tomado de la peregrina egeria del siglo IV. Se exploran juntos textos y contextos. Por eso el Estudium Biblicum es un gran aliado para su misión, donde el texto bíblico abre el contexto y viceversa. Para entender el contexto necesitamos conocer las ciencias humanas. Nos ofrecen una aportación significativa en cuanto a historia y geografía, topografía, toponimia, arqueología. De aquí la importancia del Estudium Biblicum Franciscanum, porque el Evangelio, la Palabra de Dios, debe ayudarnos a ser más humanos. Otros momentos de intercambio fueron en Getsemanid con Fray Diego, también de la diócesis de Vicenza. Otra visita para reforzar la amistad con las religiosas doroteas de Jerusalén y Belén y con la comunidad local, acogida en la persona del conductor Rimón, natural de Nazaret que colabora con la Fundación desde hace 20 años. Un tiempo para escuchar también las dificultades en este tiempo de guerra. Julia, que forma parte de Acción Católica, nos cuenta que se ha sorprendido al no ver a ningún peregrino, comercios cerrados y mucha desolación en el corazón de los habitantes. Estar aquí incluso en este momento de dificultad ha sido una experiencia concreta de fraternidad y de no dejar solos a nuestros hermanos cristianos, que viven un momento más de prueba en esta tierra. Laura, padre de familia y periodista de la diócesis, ha podido compartir la lucha de los padres que piensan en el futuro de sus hijos y también el atractivo de la comunidad cristiana que necesita presencia y cercanía. Estaba Fray Diego de la Casa, a quien conocimos, quien nos dijo, para alguien que sufre, saber que hay alguien cerca hace la diferencia. Y puso el ejemplo de la cruz, cuando María está bajo la cruz con el discípulo amado. Y esta es una gran invitación a acercarnos. En realidad no hacemos nada al venir aquí, pero estas palabras también nos han ofrecido el significado de nuestra peregrinación y también de invitar a otros a venir para estar cerca de estas personas. El lunes, antes de regresar a Italia, pudieron compartir un momento fraternal con el cardenal Pierre Battista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Esperamos que nuestra fundación pueda ser realmente una ayuda, un estímulo y una oportunidad para ayudar a hombres y mujeres a emprender el camino hacia Cristo. El camino verso Cristo. Son las cuatro menos cinco de la tarde. Suenan las campanas pidiendo oración, mientras los frailes concluyen las vísperas en el coro, los fieles esperan para poder entrar en la capilla de la aparición y encender los cirios que llevarán en procesión conmemorando el rito pascual del paso del fuego. Cuando todos han recibido la luz del altar del Santísimo Sacramento, comienza la procesión secular diaria en la Basílica del Santo Sepulcro. Las primeras noticias de la procesión se remontan al año 1336. Esto testigua que los frailes practicaban esta forma de oración desde los primeros días de su llegada. Hay que pensar que la Basílica, desde la partida de los cruzados, se cerraba con llave todos los días. El portero encargado de hacerlo era musulmán. Cuando los peregrinos llegaban y pedían entrar en la Basílica, debían rendir homenaje al portero que les abría la puerta. Fray Estefan nos explica que en los diarios de los peregrinos se dice que todos los días, solo por la tarde, y solo después de haber pagado el tributo al portero, se podía entrar. Luego los frailes que vivían dentro de la iglesia se situaban frente a la piedra de la unción y daban la bienvenida a los peregrinos. Naturalmente, los frailes acompañaban a los peregrinos en una visita que comenzaba en la entrada de la Basílica y continuaba por los distintos lugares sagrados que se conservan en el edificio. Por tanto, el origen de la procesión desde el inicio de la presencia de los frailes surge de la necesidad de acoger a los peregrinos y acercarlos al conocimiento espiritual de estos lugares. La procesión con el tiempo ha incorporado algunas novedades. Incluso cuando los peregrinos no estaban presentes, los frailes continuaron orando solos. Caminaban por los pequeños santuarios de la Basílica cantando un himno y leyendo un texto bíblico apropiado al lugar. Luego una oración, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria para ganar las indulgencias. Y por eso, desde el principio, la acogida espiritual de los peregrinos y la procesión se transforma también en devoción de los frailes. Esto lo entendemos también gracias a que, si originalmente partía de la puerta y solo después avanzaba hacia la tumba, hoy parte de la capilla de los frailes, donde nos encontramos y termina aquí nuevamente. Por lo tanto, los peregrinos son ahora acogidos por los frailes en su casa y luego acompañados a los lugares santos. La procesión se divide en dos secuencias, una dedicada a la reflexión sobre la pasión partiendo desde la capilla del Santísimo hasta la piedra de la unción, la segunda centrada en la resurrección, que continúa hacia el lugar de la aparición a María Magdalena regresando a la capilla del Santísimo Sacramento. Por supuesto, esta procesión también tiene un significado teológico, es decir, cuando los peregrinos llegaban a Tierra Santa formaban un gran círculo. El primer círculo iba del puerto al puerto para ir a visitar los santuarios. Pero también en Jerusalén había un círculo teológico que iba desde el Santo Sepulcro hasta Gesemaní y otros santuarios, y luego en la Basílica del Sepulcro, también un círculo dentro del círculo, porque dentro de la Basílica el peregrino partía de un lugar, rodeaba la iglesia y terminaba en el mismo lugar. La procesión requiere la presencia de al menos cinco frailes. Un fraile guía a los peregrinos en su camino hacia los santos lugares. Otros dos, junto a él, cantan los himnos y otro lleva el incienso. En cada estación el santuario es venerado y honrado, deteniéndose juntos, en oración, al borde del espacio dedicado a la memoria del misterio. Así revivimos todo el misterio pascual, desde el Jueves Santo hasta las apariciones en el cenáculo. Del cenáculo del Jueves Santo al cenáculo después de las apariciones. Y caminamos lentamente, de un lugar a otro. Así podemos recordar y revivir la integridad de este misterio pascual. Hay un himno que cantamos en la piedra de la unción que dice Y así, viviendo cerca de los santos lugares y perseverando en la oración diaria, los frailes acercan cada día a toda la humanidad al misterio pascual de Cristo con su presencia fiel. En el próximo capítulo hablaremos del status quo y en este tiempo de restauración en la Basílica de cómo se está organizando la procesión. Un gesto de solidaridad para apoyar a los santos lugares y las necesidades de nuestros hermanos de la Tierra de Jesús. Colaboramos con la misión de la custodia de Tierra Santa. Nuestras cuentas se encuentran en el código QR.